¿Qué pasa si el servicio de enfermería se redujo el presupuesto en nuestro área? Recibimos un comunicado que debido a una decisión política de efectuar recortes presupuestarios se ve resentido el servicio de enfermería del hospital. Nosotros también nos anoticiamos de que se redujo el presupuesto en nuestro área. No es el único área, pero bueno, nosotros podemos hablar de esto. La medida en que va a repercutir en nosotros, en el hospital y en la atención a los pacientes tiene que ver con el comunicado que sacamos. Nuestra intención es alertar, dar información a la población de lo que va a empezar a suceder y disculparnos porque somos nosotros la cara visible que vamos a llevar a cabo esas ejecuciones y prácticas y bueno, en muchos momentos o en ciertos servicios van a ser deficientes o nulas. Nos enteramos por medio de la coordinadora del servicio que ella arma la rotación semanal del personal y nos informa que debido a un recorte en el presupuesto no se van a estar cubriendo las faltantes que haya en las áreas ya sea por cualquier motivo de licencia o vacaciones o lo que fuere, ese personal no es reemplazado por ende quedan las personas que están nada más. Es decir, que si mañana entre vacaciones y alguna enfermedad faltan tres enfermeros ¿qué tipo de servicio podrían dar? La enfermera que está en consultorio de enfermería de curaciones, de atención ambulatoria que también es la que realiza los electrocardiogramas, tiene una licencia y no se la pudo cubrir o sea que ayer, hoy y mañana no hubo realización de electrocardiogramas no hay consultorio de enfermería y así va a seguir sucediendo. ¿Qué cantidad de enfermeros tiene el hospital? Actualmente 70 en todas las áreas, tanto atención primaria como lo que está acá en el asistencialismo en el hospital Es una medida que nos excede por el momento la que está manejando el tema del presupuesto y tratando de negociarlo es nuestra coordinadora Graciela Lavi y les corresponde a ellos más que a ella tomar una decisión con sensibilidad y pensando en los derechos de la población y de los trabajadores Igualmente estas medidas, por eso te decía, se las comunican a la coordinadora y ella tiene que adecuar al personal porque es claro que si no hay presupuesto no le pagan las horas que se generen de más ¿Y hasta cuándo sería esto? Hasta que la reviertan, hasta que reviertan esta medida y decidan recortar en otras áreas y no en salud La verdad que estamos muy preocupados Muy preocupados